La virtual presidente electa también tuvo otras actividades, presentó su plan nacional de seguridad y justicia que tendrá como principal objetivo acelerar la reducción de los índices delictivos. Ante el Consejo Coordinador Empresarial explicó que la estrategia estará basada en atender las causas de la inseguridad y que los jóvenes tengan acceso a la educación y al empleo en lugar de tener el crimen organizado como única opción.